Abba Kaddosh, le doy gracias en este día, Padre. Que su palabra salga hoy, Padre, y lo administre. Abba Kaddosh, necesitamos más que nunca, Padre, que su amor venga sobre nosotros, que su misericordia esté con nosotros, Padre. Le pido, Abba Kaddosh, por todos mis hermanos, aquellos que están oyendo este mensaje hoy, Padre. Yo le pido, Abba Kaddosh, que ellos sean sanados, que ellos sean liberados, que sean restaurados. Abba Kaddosh, por medio de su amor, que usted dio, Padre Celestial, a Yahshua Hamashia, nuestro Redentor, por su pueblo, Padre. Yo le doy gracias, Abba Kaddosh. Yo le pido, Abba, que sea el Ruah Hakatech, el Espíritu Santo, que sea el que sea el que habla y que nos administre hoy, Padre. Baruch haba b'shen Yahweh. Bendiga sea aquel que viene en el nombre de Yahweh. Le pido esto en el nombre de Yahshua Hamashia, Amén. Shalom Aleichem, paz a todos ustedes de aquí, de First Yahudim, Messianic Temple de Lake Placid, Florida. Yo soy su servidora, María Elena Simpson. Aquí, trayéndole las buenas nuevas, otra vez, y de Yahshua Hamashia, de la palabra, porque Él es el mismo ayer, hoy, para siempre, Él no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Cada vez que nosotros nos acostamos en nuestras camas de noche, cada vez que nos miramos, pensamos diferente. Cambiamos en esta forma de ser. Hoy les voy a traer, hermanos, que hace como tres semanas que no he podido venir el jueves, porque he estado con el flu ese que anda. Me tenía bronquita y bien mala. Pero ya estoy mejor, gracias a la altísima. Yo espero que ustedes tengan oídos para oír lo que hoy se va a ministrar, y que tengan sus corazones abiertos en sí, en lo que es la palabra y lo que es el mensaje de ser, del restaurar. Quiere estar restaurando el amor que ha sido perdido. Muchos hablan del amor, hay muchos, podemos ver que hay libros, que hay predicadores, se habla mucho del amor. Y son cosas muy bonitas porque la tierra está llena y necesitamos amor. La tierra, él ha creado los cielos y la tierra por medio de su amor. Él dio Yahshua Hamashiach, que es su hijo unigénito, por todo su pueblo, por todos sus hijos, por aquellos que le buscan en Ruha y en Imeth, en espíritu y verdad. Pero vamos a ver, porque esto me lo dio a mí y este fue un mensaje que yo traje en inglés, en un Shabbat, si no me equivoco, creo que fue hace como tres semanas. Y ahora varias personas me han pedido que lo traiga en español. Y tengo muchos mensajes que sinceramente que quisiera hacerlo todos los días, pero no puedo porque no tengo el tiempo. Y esto es una pasión que tengo yo, esto es una pasión de traer este mensaje para que sus vidas cambien, porque la vida mía también ha cambiado. Yo, mi fe es bien grande en el Altísimo y eso es un don que él le da a personas. No todo el mundo tiene los mismos dones. Pero depende del don que tú tengas, se manifiesta el don que Yahweh te ha dado a ti y entonces tú empiezas a hacer lo que él te ha mandado por el medio de ese don y yo también aprendo de eso. Y eso me fortaleza y eso me da fuerza. Pero sinceramente a todos aquellos que me están oyendo hoy en día, o casi ya pueden ir por la noche porque es las siete y media de la noche, lo que yo traigo aquí es porque es una pasión y es un deseo bien grande que tengo en mi corazón. Porque yo sé que a muchos de ustedes tienen hambre, tienen hambre de sabiduría, quieren tener entendimiento y eso son cosas muy lindas y muy preciosas que si tú se las has pedido a él, él te la va a dar o te la está dando. Cuando tú tienes compasión por otros, sinceramente es porque tú continuamente estás pensando en otras personas y la persona con quien tú menos piensas es en ti mismo. El amor es algo bien grande, es lo más grande que existe en esta vida porque el amor en sí viene de Yahweh, de Dios, porque eres amor. Y la persona que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Pero vamos a ver, según el mensaje que se llama o titulado Restaurando el amor que se ha perdido, el amor perdido. Yo le hice aquí, si están viendo aquí en la página aquí, en el flip chart que se le dice, yo le hice unos dibujos aquí porque le voy a enseñar cómo muchos de nosotros nos hemos ido del amor, lo hemos ido de Dios. Pero antes que yo le enseñe el dibujo que yo le puse aquí en la pizarra, yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Apocalipsis o el libro de la revelación. Capítulo 2, versículo número 1. Así que vayan conmigo y dice así, escrito está. Escriba al ángel de la iglesia en Éfesos. Éfesos. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en el medio de los siete escandeleros de oro, dice esto, ¿ok? Esto le está hablando a muchos de nosotros. Yo conozco tus obras y tú arduo, arduo, trabajo y paciencia y que no puedes soportar los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero este es mi mensaje hoy. Esto es lo que le voy a leer ahora. Pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras pues si no, vendré pronto a ti y quitaré del candelero que está en su lugar y no te hubieras arrepentido. Pero tienes estos que aborrecen las obras de Nicolaitas las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, fíjense bien lo que dice aquí ¿Qué está hablando Yahshua? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Al que venciere, la deja comer al albo de la vida el cual está en el medio del paraíso del ojín. Ok. El que tiene oído. Ok. Para tener un oído y poder entender esto. Ok. Es una cosa maravillosa porque estamos oyendo la palabra, la palabra del Eterno. Y el único que puede darnos ese oído para oír es Yahweh Sabaoth para poder oír. No es un oído en lo natural. Es un oído bien profundo en lo espiritual. El oído, el que tiene oído para oír, Yahweh le da ese oído y es un nivel espiritual que él va porque es más grande ese nivel del oír que la realidad. es un don que el Altísimo le da a la persona que tenga un oído para oír. Ok. Ese oído, el que tenga oído para oír que Yahweh se lo ha dado, lo que está oyendo es más allá de las notas de música. Es un sonido bien fino que es espiritualmente. Ok. Miren bien, hermanos. El amor tiene cuatro letras en español. En inglés dice el Alt también tiene cuatro letras. Pero en hebreo no tiene cuatro letras. En hebreo tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis letras. Y se llama Ahabá. Ahabá. Hoy vamos a hablar de Ahabá. Ok. Porque vamos a ver cómo nosotros o cómo muchos han dejado su primer amor. Ok. Para yo seguir, yo necesito explicarle, aquí yo hice un reloj. este reloj tiene el uno, el tres, el seis y el nueve. Ok. El, el, el seis, ok, perdón, el número uno, aquí representa lo que se llama el cielo. El seis representa la tierra. Ok. Ok. El amor viene de Yahweh. Yahweh es un espíritu. El que viene a él tiene que venir en espíritu y verdad. El amor no es algo físico. El amor es espiritual. Hay una diferencia entre el amor y la lujuria. La lujuria es física, es la carne. El amor que yo estoy hablando es un amor que viene del alma, que viene del corazón, que viene de lo más profundo. Ahora, como muchos han dejado su primer amor. cuando nosotros nacemos, nosotros nacemos con amor. Nosotros sentimos amor. Cuando nacemos de la matriz de nuestra madre, lo primero que sentimos es el calor de la madre porque donde primero los ponen es en los brazos de la madre. Y donde la madre, donde los ponen es en el pecho de la madre y donde está el pecho, en el medio está el corazón. Amén. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Dice, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. El primer amor significa el mandamiento más grande que hay, que es amar a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo lo que... Has dejado eso. ¿Cómo tú te crees que algo que es tan bueno para ti ahora se vuelve en algo malo que tú no quieres ni cercarte a él? Cuando él dice has dejado tu primer amor, él está hablando del primer mandamiento, el mandamiento más grande que hay. ¿Y qué pasa? Mira bien, miren bien, lo voy a hacer con rojo ahora. Este eres tú. empiezas a caminar opuesto al amor. El cielo que viene siendo Yahweh, aquí está el amor. Empiezas a caminar hacia abajo. Hacia abajo representa la tierra. Empiezas a caminar, fíjate bien, y te estás yendo en una distancia bien larga del amor de Yahweh. Seas creyente o no seas creyente, todo ser humano perdón, todo ser humano ¿ok? ama. Cuando algo pasa en la mayor parte de los seres humanos, los... cuando pasa algo, ¿a quién le echamos las culpas primero? A Dios. Porque le echamos la culpa como a Adán y Eva le echó la culpa a él y le estamos echando la culpa al amor y empezamos a caminar contra el amor. No con el amor. Y Yahshua dijo, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿qué tú crees que hoy en día es lo más que falta en el mundo entero? ¿dinero? ¿más escuelas? ¿qué cosas lo que hay? ¿más carros? ¿más cosas materiales? ¿qué cosa tú crees que necesita hoy más el ser humano? Bueno, mi opinión es que el ser humano necesita amor más que nunca. Ok. Pero miren bien aquí la razón que puse el 1, el 3 y el 6 porque cuando nos, cuando la persona empieza a caminar contra no es no con el amor sino contra el amor yéndote de distancia del amor tú vas a niveles te vas para el nivel 3 vas bajando y después del 3 vas al C en el nivel 6 es cuando aquí estás en la derrota que ya tú no crees en nadie te cansates estás como muchas veces muchas personas hasta tienen pensamiento de suicidarse porque el amor es lo que ha creado todo con el amor es la fuerza es el gozo es una el amor es algo bien es lo más fuerte que tenemos y lo vuelvo a decir como que algo como que el amor que es algo bien lindo fuerte y todo que sea bien que es algo bueno para uno ahora uno lo dice como que ya no quiero acercarme más a Dios para que ustedes sepan que Dios no causa lo que él odia nosotros causamos cosas en nuestra vida hasta con el pensamiento hasta con lo que hablamos hasta con nuestras acciones miren bien cuando el hombre el ser humano se ha ido del amor llega aquí esto es lo más esto es lo que se llama el piso esto es lo más lejos que tú estás del amor porque cuando tú realmente estás en el amor tú estás en el espíritu tú estás en el cielo y todo lo que tú tocas va a florecer ok miren bien se me olvidó poner un número aquí me están viendo todos aquí mira el número que se me olvidó se me olvidó el número siete pero cuando tú llegas aquí como un mensaje esto es un mensaje tal vez para algunos de ustedes cuando tú llegas aquí y él te está diciendo regresa a mí regresa a mi amor regresa al poder regresa al gozo y te voy a dar los deseos de tu corazón viene enseguida se aparece el número siete y por qué el siete porque el siete bíblicamente quiere decir estás completo ahí empieza tú a caminar fíjate bien aquí estabas caminando para abajo pero cuando tú oyes un mensaje así y tú regresas al amor tú regresas a sus mandamientos tú regresas a él mira lo que pasa aquí empiezas a subir y esto también empiezas a subir en niveles porque el amor no es algo que tú tienes que aprender aunque tú estás dentro de ti pero son niveles y como son niveles ahora vas a subir al nivel espiritual del amor y cuando tú llegues y tú empieces a subir todo lo que tú deseas tú lo vas a tener y cuando tienes obediencias al altísimo nada se te va a hacer imposible el que tenga un oído espiritual o el que tenga el oído oiga lo que Yahweh está diciendo porque Yahweh te está dando a ti un oído espiritual para oír al Rua HaKadash aquí es cuando cuando llegas aquí que te has ido del amor del primer amor del primer mandamiento que se llama a Yahweh y cuando tú regresas aquí lo que tú estás haciendo tú vas a regresar a tu primer amor a tu primer amor miren bien en español se dice amor y es una palabra pero preciosa bella amor amar ok en hebreo se llama Ahab ok en el lenguaje hebreo cada letra tiene un número porque son códigos la palabra Ahab fíjense bien hermanos miren la palabra Ahab que es amor ok miren bien tiene el número 13 ahora les voy a enseñar por qué ok el Ahab es un Ale que viene siendo la primera letra ok el 1 tiene el número 1 el G que viene siendo el 5 ok y después el Vav que viene siendo el 2 y después el G que viene siendo esta el 5 cuánto es eso son 13 fíjense hermano para que tú veas que poder tiene el nombre el nombre este de amor en hebreo que es Ahab ok aquí tenemos el 13 ok estas letras son las 3 letras que están en las letras yo miren aquí yo yo aquí je bajé aquí las 3 letras ok y la A representa a Abba Abba ok miren bien como eres 1 eres 1 la primera letra se dice Aleph esa Aleph ok tiene el mismo número que el amor el 13 lo estoy haciendo lo más despacio que yo pueda hacerlo representa este representa el número 1 ok ahora porque yo digo que este número tiene el 13 miren bien aquí tiene un yore que viene siendo esta que está aquí un yore que es un el número 10 10 ok y aquí tiene un un número 3 perdón un número un número un número 6 ok el número en sí es 26 y cuál es el problema cuál es la mitad de 26 es el 13 ok porque porque cuando tú le das amor o a Jabab a otra persona la otra persona te va a dar a Jabab a ti son 3 y 13 cuánto es 26 y aquí donde viene amar a tu prójimo como a ti mismo amar a Jabab es quiere decir servir dar ok es el más allá del amar que nosotros entendemos que es ahora el nombre de Yahweh es 26 porque eres amor aquí tenemos amor dos veces dos veces hermanos el lenguaje hebreo no se estudia como yo lo he dicho en otras no se estudia como el lenguaje en español o inglés o otro lenguaje se estudia por letras y números y es una profundidad que es bien pero bien bien profundo ok miren bien si tú el nombre de Yahweh es el número 26 ok la razón por eso es es porque este 5 este 10 este 6 y este 5 ahí tiene 26 la mitad son 13 ok miren bien miren bien hermanos cuando nosotros regresamos a él regresamos a él en espíritu y verdad porque ya cuando uno está en este nivel que se ha ido completamente de él ya no sabemos no tenemos es como que no tenemos no tenemos unción no sabemos qué vas a hacer por tanto amor y agua al mundo que dio a su hijo unigénito que todo aquel que creyera en él no se perdiera para tu vida vida eterna miren bien hermanos has dejado tu primer amor el número este 1 que es el aleph representa unidad y completa amarás a llave con todo tu corazón con toda tu mente tu mente tú has dejado tu primer amor te estoy preguntando a ti cuando fue cuando fue que nosotros aleluya cuando fue que nosotros dejamos el primer amor cuando ya no sirve esa agua cuando no obedece esa agua hay una hay una hay una oración que en hebreo se le dice el shema y yo me fuera fuera nice que algunos si alguno de ustedes o maybe ustedes se lo aprendieran que viene siendo está en Deuteronomio nos tienen que ir ahí capítulo 6 versículo 4 hasta el 7 shema yisrael yahweh eloheinu yahweh ehhab ok escucha israel yahweh nuestro elohim yahweh uno es ok ahora porque esa oración está importante porque en esa oración si ustedes van ahí a Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 a 7 vamos conmigo por favor vayan conmigo Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 ok hermanos la biblia sinceramente es más espiritual que cosas carnal aunque haya historias pero ustedes fíjense que hay más cosas espirituales ok en Deuteronomio capítulo número 6 versículo 4 mira lo que dice y amarás en el verso 4 aquí donde te dice la shema oye israel yahweh nuestro elohim yahweh uno es y amarás yahweh tu elohim con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y mira lo que dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás y las repetirás y hablarás de ellas estando en tu casa andando por el camino acostando cuando te acuestas y cuando tú te levantes tú crees que Dios quiere algo bueno para ti o algo malo si eres amor que lo es y si eso es lo que tú necesitas porque todos necesitamos amor entonces que estamos haciendo si lo estamos muchos están caminando contra el amor no hacia el amor o con el amor la palabra dice maldito sea el hombre que confía en otro hombre y bendecido es el hombre que confía en yahweh el todopoderoso el shaddai nos está probando para ver si nosotros vamos a obedecerlo a él o no dice en el tono capítulo 8 versículo 2 dice así y te acostará de todo el camino que Yahweh te ha guiado en el desierto durante estos 40 años para humillarte para probarte saber lo que había en tu corazón si guardara su mandamiento o no los mandamientos no es algo que tú solamente lees los mandamientos es algo que tiene que tu corazón tiene que estar circuncisado y él mismo empieza a grabarlos ahí hay una razón por la cual todo en la biblia dice que hay que hacer la persona que no ama no conoce a Yahweh no conoce a Dios porque Dios es amor Elohim conoce todas las cosas él prueba las personas para determinar lo que de verdad está en su corazón aunque él sabe que ya ya él sabe lo que está en nuestros corazones es lo que está vinando a ver si nosotros lo vamos a arrepentir si vamos a regresar a él hermanos yo oigo una y otra vez y otra vez y otra vez que muchas personas incluyendo a creyentes que dicen yo creo en Dios tú crees en Dios pero ve creer en Dios y obedecer a Dios son dos cosas muy diferentes creer en Dios y saber quién es Dios son dos cosas muy diferentes tú puedes coger el tubo de pasta y echar bastante bastante pasta en cepillo de dientes y lavarte la boca y continuamente estás diciendo que yo creo en Dios mira satanás cree en Dios pero no lo obedece sinceramente ouch that hurts y muchos de sus hijos se han convertido en religiosos ilegalistas número uno que Dios Yahweh Sabaot nunca llamó a sus hijos para criticar a otros o si están en la fe incorrecta y juzgarlo y criticar eso no es de Dios eso es de Satanás tenemos que mirar a todo ser humano y traerle la palabra en amor y respetar cuando tú respetas tú vas a recibir respeto la razón que él él está probando a nosotros a ver lo que está en el corazón miren bien Yahweh está trabajando lo que está dentro de la que es el marco de nuestro tiempo el caos el caigo creo que se llama en el debido tiempo Yahweh va a revelarnos como ahora en este momento y nos va a enseñar su voluntad y tenemos que quitarnos la ropita de religión y la ropita de legalismo y la ropita de jueces y parar de mirar a los demás sean creyentes o no sean creyentes y nada más que buscarle los defectos que tienen tenemos que mirar a las personas como miramos a Yahshua porque si vamos a hablar criticar y poner dedos a cualquiera primeramente yo creo que tenemos que mirarlos al espejo porque tenemos muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas antes de nosotros estar criticando al creyente y al que no es creyente hay que callarse la boca eso es legalismo y eso es religión eso no es amor el amor con las acciones habla porque cuando nosotros vamos al supermercado aquí en la florida se le llama aquí se le llama Publix o se le llama Wendixi o se le llama pero cuando vamos al supermercado hablamos con personas que son creyentes y no son creyentes y la tratamos de lo más bien y no sabemos ni quién son sí o no hermanos tenemos que cambiar y una de las cosas que tenemos que pedirle a él tenemos que regresar al amor de Yahweh al amor sincero cuando tú tienes ese amor tú nada te molesta porque tú estás caminando en el poder del altísimo y tú vas a ver cómo están las personas lo que están sufriendo sean creyentes o no tú no sabes tú no sabes las personas que Yahweh está usando para ayudarte a ti y puede ser esa misma persona que es tan negativa puede ser esa persona que tú no quieres que esté en tu vida no más tú no sabes que Yahweh ha puesto esa persona para que tú cambies para que tú aprendas algo de esa situación hermanos si adentro de nosotros no hay amor no somos nada tú puedes hablar en lengua si quieres hablar en lengua tú puedes decir profecías tú puedes dar tu cuerpo y lo vas a quemar para cuando tú te mueras para que alguien viva y si no tienes amor no eres nada tú puedes tener tremenda fe que mueve montaña pero si tú no tienes amor si tú no tienes a Yahweh no eres nada Pablo lo dijo y yo sé que todos ustedes lo han leído eso está en 1 Corintios capítulo 13 fíjate 13 a Javá yo Yahweh busco el corazón pruebo la mente incluso para dar a cada hombre según sus caminos de acuerdo con los resultados de sus obras cuando tú amas así sea a tu mujer a tu esposa a tu esposo a tus hijos a Yahweh no es tanto decirle te quiero es las acciones que abran más que las palabras ¿cómo tú le demuestras a una persona que tú de verdad lo quieres o la quieres si esa persona necesita tu ayuda si esa persona está enferma ¿cómo tú no te dices déjame hacerle un poco de sopa o déjame traerle algo ¿qué necesita? necesita que te ayude en tu casa ¿qué es lo que falta hoy más que nunca? wow ¿el dinero? ¿la educación? ¿la ciencia? ¿cosas materiales? ¿más comida? no se necesita no amor ajabá ajabá se necesita ajabá existe una epidemia por la necesidad del amor más que nunca se necesita más que nunca el amor la compasión el cuidado y la conexión con otros seres humanos Yahshua profetizó wow que en los últimos en los últimos días el corazón de muchos se iba a endurecer y el que el amor de muchos se iba a enfriar ustedes saben eso ¿verdad? cuando cuando yo miraba esa escritura entrando antes yo pensaba sinceramente que era el mundo y lo es pero lo que está hablando aquí Yahshua no es el mundo es sus propios hijos y como los hijos de él se están enfriando hoy en día vamos vamos conmigo hermanos please please vayan conmigo a Mateos capítulo 24 versículo del 11 al 14 en Mateos 24 hermanos ante que las cosas cambien en nuestras vidas que cambien en nuestros trabajos que cambien en el mundo que cambien en nuestra familia el que tiene que cambiar es uno tenemos que parar a mirar a las otras personas lo que tienen que hacer no es uno el que tiene que cambiar cuando fue la última vez que tú llamaste a alguien que hace rato que tú no hablabas y le decías oye te extraño te quiero estoy bien orgulloso bien orgullosa de ti sigue haciendo lo que cuando tú le dices una palabra de inspiración todas las mañanas hermanos a todos ustedes que yo le mando esos mensajitos con la muñequita esa tú sabes por qué los mando porque mira créanme lo que yo le estoy diciendo que yo estoy bien ocupada pero súper ocupada solamente mi esposo y el que está allá arriba sabe lo que lo ocupada que estoy pero nunca soy yo estoy demasiado ocupada para aunque sea mandarte una mensajito y decirte estoy aquí sígase adelante muy pocos de ustedes solamente uno o dos me mandan mensajitos y me dice oye te extraño sigue para adelante estoy orando por ti tenemos que ver a los otros en lo que necesitan y tenemos que algunas veces el amor te para y te dice tienes que hacerlo porque eso es cuando tú tienes compasión compasión no solamente por las personas que te rodean eso te rodean todo el tiempo compasión son personas que tú ni conoces que tú te pones en oración y yo sé que tú muchos de ustedes lo hacen ni tienen la decencia ni muchos de ustedes cuando mandan esos mensajitos porque sinceramente viene de mi corazón y lo hago con la muñequita tú sabes por qué lo hago con esa muñequita te voy a decir por qué porque en la vida hay que reírse también la vida no es solamente tener la cara de amargura hay que reírse hay que sorreírse y si él me lo pone por eso tú tienes que ser original y lo hago todos los días porque me han dicho varios oye ya no recibo esto porque yo pensaba que usted no lo quería pero el diablo es un mentiroso y Yeshua todavía está en el trono está mira a la diestra del padre mira lo que dice aquí en Mateo 24 24 capítulo capítulo 11 y muchos falsos por gente se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se va a enfriar sí y dice fue 13 más el que el venciera hasta el final este será salvo ¿cómo es posible que si nosotros somos salvos donde tenemos que regresar como él quiere que nosotros regresemos porque muchas veces hay personas que están alrededor de uno o personas que nunca hemos visto y que son ángeles le tocan la puerta y tú se las tiras la puerta le cierra la puerta no sabiendo que son ángeles mandados por Yahweh aleluya hermanos lo más lindo que hay es el perdón y perdonar cuando tú empieces a perdonar y cuando tú le pides perdón a él o a la que tenga que pedir perdón ahí empieza tu alma empieza a ablandarse el amor empieza a calentarse empiezas a llorar hermanos tenemos que aprender de perdonar y pedirle a él perdón muchas veces Yahweh pone personas en nuestras vidas para ayudarnos y que muchas veces a mi esposo y a mí lo han hecho tú sabes lo que hacen mira la cara y te estoy hablando de creyentes por eso tenemos que cambiar no podemos hacer así hermanos no podemos entrar en religión él nunca llamó a nadie a religión él nunca llamó a nadie para ser legalista él llamó un pueblo que se llama Israel un vencedor con Yahweh un príncipe con Yahweh una princesa con Yahweh para traer este evangelio quiere decir las buenas nuevas porque oímos muchas malas noticias diariamente las buenas nuevas a quien a un a un pueblo a personas que están perdidas que solamente necesitan una mano que tú le des la mano y le digas estoy aquí sabes que esa persona simplemente que tú le hagas eso tú no sabes lo que tú el agua las lluvias y el refrescario que lo vas a refrescar a esa persona y que esa persona por el acto que tú has hecho esa persona yo te garantizo que esa persona va a cambiar hermanos que me que me vale a mí que él me dé tanta sabiduría y tanto conocimiento y tanta Torah y tanto esto y tantos mandamientos y tanto pero no tengo amor ¿qué hago yo con eso? ¿para lucirme? no si lo primero que necesito es amor a jamón la avaricia ha envenenado las almas y se ha apoderado de la humanidad yo creo yo uso mi celular yo uso la computadora cuando estoy estudiando que estoy escribiendo pero lo que ha pasado hoy en día el amor se ha enfriado porque las personas los creyentes se han ido más a las cosas de electrónicas y se ha desconectado menos con el ser humano no hay como un toque y una conexión de un ser humano de cuando tú le das la mano de cuando tú abrazas a alguien de cuando tú le das un beso inocentemente cuando una persona tú solamente tocas o una persona te toca cuando tú estás pasando algo bien duro y esa persona te llama hermanos tenemos que volver al amor genuino no siempre oro porque la palabra tú puedes decir toda la palabra pero si no tienes amor no eres nada y lo veo lo veo de los creyentes lo veo mucho lo veo y qué triste porque yo lloro mucho alguien me dijo le dijo a mi esposo que yo no debía predicar así pero es que tengo que hacerlo porque eso es lo que me pone a mí porque yo pienso que yo estoy hablando a una audiencia que es adultos maduros y yo no estoy hablando de platonitos ¿sabes? estoy hablando de una audiencia que son maduros es una adultos yo no estoy hablando como mis nietos que son chiquitos las cosas electrónicas están destinadas para ayudar a los seres humanos para eso se hizo para ayudarnos ¿verdad que sí? y vivir mejor ¿me entiendes? ¿sí? los teléfonos celulares los vuelos especiales que hay electrónicas computadoras personales medios digitales ingeniería genética el internet y todo eso lo ayudan pero cuando vamos más para allá y menos para el ser humano están controlando nuestras vidas y terminan alejándonos del uno al otro hoy en día en una casa muy rara vez que tú ves una familia sentada comiendo y hablando todos están con los celulares y yo estoy con yo estoy de acuerdo con los celulares porque yo los uso pero yo tengo mis límites y la única límite es te llamo ¿cómo estás? te mando un text message o el mensaje el that's it ya ya no tengo porque no tengo tiempo mi tiempo está limitado y cuando tú estás con el amor miren bien cuando tú estás con Yahweh cuando él te está cuando tú te acercas a él tú te conviertes con quien tú te juntas y si eres eres amor ¿qué tú vas a recibir? amor poder vas a recibir gozo vas a recibir paz vas a recibir felicidad vas a recibir bendiciones te vas a sonreír como nunca porque nada te va a molestar porque si él está contigo ¿quién puede estar contra ti? Aleluya ¿qué nos estamos enseñando unos a los otros? ¿dónde está el perdón? ¿dónde está la comprensión? ¿dónde está la compasión de los demás? ¿tú crees que nosotros podemos soportar más relaciones entrando relaciones humanas? absolutamente que sí si eso es lo que él quiere a regresar el amor aleluya cuando nosotros lo conectamos con otros seres humanos como en este momento yo me estoy conectando con ustedes en lo que estoy hablando es una conexión que es una conexión en el corazón y una conexión en la mente porque estoy hablándole a seres humanos le estoy hablando a hombres a mujeres a hermanos le estoy hablando a una audiencia creas creas o no creas eso eso no eso no eso no me importa a mí a mí lo que me importa es la verdad porque ya me dice en su palabra ama a tu prójimo como a ti mismo y si tú no amas a alguien porque tú mismo no te amas hermanos como estaría este mundo como estaría este mundo si no tuviéramos amor como viviéramos nosotros como vivieran nuestros hijos si no tuviéramos amor amor no es lujuria amor es algo que está dentro de nosotros es el verdadero yo es el verdadero tú el alma necesita que lo ames necesitamos conectarnos en amor no en abusos no en envidia no en celos no en orgullo porque eso no es de Dios eso es de la carne ¿quién entiende el poder de conectarnos con el amor? ¿quién entiende eso? Yahshua está restaurando poniendo todo como originalmente estaba las raíces hebreas vuelven al árbol de la vida ¿cuál es el árbol de la vida? ajabá amor ustedes quieren llegar a algo ¿verdad? ustedes están pidiendo algo y le han pedido al altísimo y ahora te lo voy a contestar primera de corintios capítulo 13 mira lo que dice aquí en primera de corintios capítulo 13 versículo número 8 el ajabá el amor nunca deja de ser porque el amor siempre ha existido no tiene un principio y no tiene un fin el amor es lo más poderoso que nosotros podemos tener en nuestras vidas y lo más poderoso que podemos darle a otras personas ahí viene lo que se llama la conexión el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte la palabra aquí parte quiere decir cuando nosotros somos todavía carne en parte conocemos y en parte profetizamos esa es la carne y el espíritu ok más para cuando venga lo perfecto que es Yahshua entonces lo que es de en parte la parte es la carne ok se acabará mira bien el verso 13 y ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos tres es el amor como ustedes se sienten cuando están enamorados o enamoradas si han estado enamoradas o enamorados como se sienten ustedes te sientes que estás en las nubes que no tienes ni un problema en la vida que lo único que quieres hacer estás en el uno estás en el uno gracias estás en el uno fíjate estás en las nubes estás en el cielo estás loco loca para oír la voz de él o de ella y estás cantando y actúas bien como actúas como una tonta un tonto empiezas a cantar y a ti no te importa si te oyen o no te oyen porque estás enamorada o enamorado Romero y Julieta como se siente cuando una madre y un padre acaban de tener un bebé que acaba de nacer como se siente esa bendición eso es algo que no tiene precio no le puedes no puedes ponerle un precio a eso eso es lo más lindo que hay como se siente cuando un niño sonríe y te pone tú ves estas estas pelas las pelas más lindas que pueden estar en mi cuello son las las de un niño mis nietos abrazándome a mí eso no tiene precio la sonrisa de un niño cuando te dice tus nietos o tus hijos los niños cuando dicen te quiero o que fea eres pero están hablando de sinceridad que lindo es eso cuando tú ves un paisaje de la naturaleza de lo que Yahweh ha hecho las colores que ha hecho por medio de su amor que ha creado los cielos y la tierra eso son maravillas hermanos tenemos que venir a la naturaleza tenemos que regresar al amor el amor lo conquista todo el amor es la fuerza más grande que nosotros tenemos el amor es lo que mueve la tierra es lo que mueve el cielo el amor es lo que mueve a Yahweh tanto que muchas mujeres están diciendo yo necesito amor bueno si cerca de Yahweh yo sé que tú no estás cerquita de él porque las mujeres no es que los hombres no son espirituales pero somos más espirituales que los hombres y nosotros tenemos esa conexión que es linda bella preciosa ¿y qué cosa es lo que la mujer casi siempre le pregunta a su esposo me quieres ¿cuándo fue la última vez? chicos ¿cómo no te quiero? si yo te quiero si no no estuviera contigo el hombre tiene que aprender también a querer porque dice la palabra que el hombre el esposo tiene que amar a su mujer como a sí mismo miren bien hermanos aquí le voy a decir algo el amor el ajabá es la experiencia de lo divino no hay un sentimiento más poderoso y más lindo que el amor que amar en otras palabras el amar es el lenguaje del alma cuando tú no amas es porque estás amargado amargada estás con dolor tienes el corazón duro perdona a esas personas que te han hecho más perdón no porque lo que han hecho están bien pero para que tú para que eso para que eso se te sane para que el amor suba te sientas bien el amor sana sana cuando una persona se está muriendo en un hospital puede tener títulos hasta decir no más ha tenido fama hasta decir no más tiene dinero hasta decir no más pero que es lo que desea esa persona que se está muriendo personas seres que los aman a él o a ella que estén con esa persona cuando ya en sus momentos últimos aleluya el amor es el lenguaje del alma que te libra de la conciencia que te da la conciencia clara y de un corazón limpio el amor es la naturaleza de Elohim o de Dios cuando tú amas tú vives cuando tú cuando se ama se libra y no hay espacio para la esclavitud cuando se ama hay esperanza y no amargura cuando se ama hay crecimiento y madurez regresa a tu primer amor aleluya y cómo se va a hacer eso tienes que ir a la casa del alfarero y algo le dijo a Jeremías vamos a la casa del alfarero y ahí te voy a enseñar lo que tú vas a hacer y dice que había hecho una vasija pero que no estaba muy buena que la volvió a hacer otra vez y la tenía en la rueda y miró y miró a Jeremías le digo Jeremías viste lo que tú viste le digo sí dice así mismo como el alfarero hizo con esa vasija así yo puedo hacer con mi pueblo ¿cómo es eso? cuando estamos en las manos del alfarero de Yahweh Sabaoth del puro amor es lo que va a hacer que los va a exprimir lo vas a purificarnos y mientras que está haciendo lo va dando forma pero uno de los lugares donde va a dar más forma es nuestros corazones y nuestras almas y le dijo ¿crees tú que yo no puedo hacer con el pueblo de Israel como este alfarero la ha hecho a esta vasija? miren bien hermanos Yahshua dijo yo soy yo soy el primero y yo soy el último yo soy el Ale y yo soy el Tab no el alfa y el omega él no es griego eres hebreo eres de la tribu de Judá Ale en Tab la primera letra hebrea y la última letra que es Ale en Tab es la primera y última letra del alfabeto hebreo y también los números las letras hebreas miren bien hermanos fíjate lo que es donde llega el amor las letras hebreas es espíritu es amor y como yo digo eso Yahshua hablaba hebreo o arameo arameo hebreo ok y Yahshua dijo es el espíritu que revive la carne no aprovecha no aprovecha por nada las palabras Aleftab hebreas que yo hablo es son espíritu y vida Juan capítulo 6 versículo 63 puede ir ahí cuando tú quieras ¿cuál es el primer fruto del espíritu? el primer hito es amor ¿y cuál es el segundo? el segundo es paz y shalom paz y gozo hermano cuando tú caminas en amor cuando tú amas a Yahweh con todo y obedeces a él y tú quieres a tu prójimo como a ti mismo te lo digo así por experiencia no te va a molestar nada porque la frecuencia que está saliendo de ti es completamente bien poderosa y positiva y lo que tú vas a traer es lo que tú necesitas en este momento tú vas a soltar lo que se llama una frecuencia en las notas de musicales se llama las notas 528 528 que viene siendo la frecuencia de amor frecuencia buena sabías que la hierba el césped la hierba cuando crece hasta la hierba cuando crece cuando se corta que crece hace el sonido de Yahweh hace así fíjate y es el color el color verde por eso hay tantos árboles el amor es verde es el verde la frecuencia 528 es verde está la hierba está los árboles fíjate cuando tú estás manejando el dinero el dinero bueno el dinero porque viene porque viene de los árboles ok miren bien hermano que ya para dejar esto miren bien cuando tú amas cuando tú amas automáticamente no es porque eso es lo que estás buscando pero automáticamente vas a recibir no que te ame esa persona sino que te amen varias personas es una ley se llama la ley de la siembra y la cosecha la ley de la atracción tú atraes lo que tú das tú atraes lo que tú sueltas si tú sueltas negativo que tú vas a recibir si tú siembras espina que tú crees que vas a recibir si tú siembras una flor que tú vas a recibir si tú siembras amor que tú crees que tú vas a recibir hermanos Pero también a las hermanas estoy diciendo Que tú no tienes que aguantar abusos de ninguna clase Mentales, físicos, espirituales No, eso no Eso no es de Elohim ¿Ok? Miren bien Si nosotros decimos que no amamos Perdón Si nosotros decimos que conocemos a Yahweh Pero no amamos Al prójimo Yahweh no está contigo No Vivir sin conexión humana Es una vida vacía Sin ningún significado Yahshua dijo en Juan 14, 15 Si me amas, obedeces a mis mandamientos Hermanos Cuando Yahweh formó al hombre Él lo formó de la tierra ¿Correcto? Y cuando él hizo así Él sopló Yahweh sopló Viene siendo el espíritu Viene siendo el Aleph Tav Viene siendo Fíjate Él sopló Pero lo que hizo el hombre Respiró Yahweh soltó Sopló del mismo El amor Y el hombre Lo respiró Cuando hizo así Lo respiró Fíjense bien hermanos Para ayudarnos a entender La relación entre Yahweh Y su unidad Yahweh nos dio El lenguaje hebreo No el español Aunque el español es muy lindo Cuando se habla de cosas románticas Porque es precioso Pero el español Viene del De la España Y mucho viene del latín Pero el hebreo Es puro Y va Y es más profundo Entender más Lo que significan Las palabras Especialmente La palabra Ajabá Amor Dígalo Ajabá Ajabá Cuando Yahweh te formó En el vientre De tu madre Yahweh respiró Así Respiró Y tú el aliento Cuando saliste Sentiste el aliento Del amor Él supló Y tú respirate ¿Cómo luce el amor? Sí porque le contó la vida Como El que no ama No conoce a Yahweh Porque Yahweh es amor Yahweh es amor Yahweh es Ajabá Ajabá Él es ajabá Dice Él En su palabra Que cuando Que cuando sale el sol Él hace que el sol salga Para el justo Y el injusto Y cuando Le manda la lluvia Él manda la lluvia Para el que es malo Y el que es bueno Fíjate Que clase de amor Él tiene Hermano Tenemos que aprender Cómo regresar A el amor Del eterno El amor Aleluya Que esa es la conexión divina Para atraer Todo lo que tú necesitas Cuando tú tienes Esa clase de amor Que tú constantemente Estás dando y dando Te estoy hablando Tu tiempo Tu palabra Puede ser monetariamente Puede ser Puede ser una llamada Lo que sea Tú no sabes Lo que vas a hacer Te voy a decir Lo que vas a hacer Cuando tú haces eso Cuando tú ayudas Y tú Porque eso se llama amor Amor se llama dar Se llama servir Cuando tú haces eso Aquella persona A quien tú estás amando A quien tú estás sirviendo Empieza el corazón De esa persona A hacerle así Y empieza a tocar Al altísimo Oh por favor Ayuda a esa persona Que me ha ayudado Mira por qué me ha hecho eso Empieza a orar Sin darse de cuenta Y empieza a venir Las cosas Qué lindo Que en este momento Estemos respirando Lo que Yahweh nos ha dado El amor Aleluya Para poder entender El amor de Yahweh O de Elohim De Dios Tenemos que caminar Con él Tenemos que caminar Con el amor Ya voy a terminar Hermano Tengo mucho que decir Pero sinceramente No tengo mucho tiempo Cuando tú amas Que viene siendo El Ahabá En hebreo Es dar algo En hebreo Quiere decir Dar Servir Significa también Conectarte Con la otra persona Si Es más allá Porque lo que conecta A nosotros Sinceramente Es el amor Es la conexión Es lo bien Que te sientes Es un vaso de agua Y lo que estás tocando Y lo que estás tocando Es tu alma No tu cuerpo Tu alma Y tu mente Un abrazo Una sonrisa Una sonrisa ¿Qué tú crees que es? ¿Para qué es eso? ¿Para tu cuerpo? No Eso es para tu alma Aleluya Mira bien hermano Con esto voy a terminar El amor Es dar Es servir Y es la palabra También que da vida Cuando alguien te ama Le estás dando vida En hebreo se dice Hay C-H-A-I No se dice Perdón Se dice en español Con J-A-I Pero en sí Es C-H-A-I Da vida Hacer que sea Te está dando vida Te está dando aliento Te está dando fuerza Te sientes que no estás solo Que no estás sola Entonces cuando Yashua dijo ¿Quién es el camino? La verdad y la vida Literalmente estaba diciendo esto Yo soy la conexión Con el Padre A través del Ahabá Del amor de mi Padre Que hace que toda la existencia La existencia Este viva Allí no hay otro camino Para el Padre Excepto Por medio De mí Aleluya Miren bien Sin amor en nuestras vidas No somos nada Con amor en nuestras vidas Somos todo No le debes nada a nadie Solamente amor Espero hermanos Que este mensaje Te ha ayudado a ti Tengo mucho Todavía mucho que decir Pero yo creo que Es suficiente hoy Sinceramente Le queremos mucho Están en nuestras oraciones Siguen hacia adelante El Eterno Tiene cosas lindas Y preciosas Para ustedes Aunque en este momento Tapé Tú no lo veas Pero llama las cosas Que no son Como si fuera Tú tienes Si tú deseas Tanto algo Tú tienes que ya Imaginarte Que ya tú estás viviendo En esa forma Sea dinero Sea un esposo Una esposa Sea salud Sea sabiduría Sea lo que sea Tú tienes que ya verte En ese En ese Viviendo así ya Porque para decirte La verdad Nuestra subconsciencia No sabe Lo que es realidad O lo que es mentirita Y lo que tú le pongas ahí Es lo que tú vas a traer A ti Les quiero mucho Les queremos mucho De aquí De Frosia Jodim Mésián y Tempo Hasta la otra Shalom Adajem Pasa a ti